Leche pura, absolutamente pura. Con este símbolo, la vascongada presenta leche LB de larga vida, resultado del más revolucionario proceso y envasado de leche. Sin necesidad de refrigeración, conserva por semanas todo el valor nutritivo y fresco sabor de la leche fresca, pura. Pregúnteselo a un experto independiente. Garantiza la vascongada.